¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan ya, hijos? Sí, sí. Muy bien. Con lo que estábamos explicando de lo que era la reproducción asexual, ¿entendieron la reproducción sexual? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que no haya entendido? Todo seguro que entendieron, ¿verdad? Que está por medio de la fecundación entre lo que es el polen que está en las escanteras de la flor y con lo que es el óvulo que tiene la planta. Muy bien. Voy a volver a introducir la diapositiva. Ahora, apunte y aparte, escriba. Reproducción asexual. Vamos a subir otra vez, mis amores, la diapositiva. Vamos a escribir ahora la reproducción asexual. Vamos a esperar que está cargando, mi amor. Para ver, escribiendo. Reproducción asexual. ¿Ya la logran ver? Voy a irle dictando, mis amores. Sí, que no se ve la pantalla. Le voy a dictar primero. Antes de escribir esto, yo le voy a dictar algo. Le dije, escriban reproducción asexual. Miren, aquí está la palabra arriba, ¿ve? Reproducción asexual. ¿Ya copiaron esto? ¿Ya? ¿Ya, hija? Bien. Punte y aparte. No copien esto de acá abajo. Solamente reproducción asexual. Punte y aparte. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo dictarles? Sí, profe. Bien. Sucede. Estoy dictándoles, hijos. Sucede. Sucede. ¿Cuándo? Sucede. Sucede. Apaguen los micrófonos, por favor, los que los tienen activados, que por eso escuchan mucho ruido y no escuchan los demás. Sí. No lo escucho. Apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos ahorita. Ahorita nadie quiere escuchar yo que me esté platicando. Repito. Sucede cuando un nuevo ser, un nuevo ser. ¿Ya? Sí, profe. Se desarrolla, un nuevo ser se desarrolla, un nuevo ser se desarrolla, un nuevo ser se desarrolla de una parte, de una parte, del cuerpo, repito, de una parte, del cuerpo, de otro ser. De una parte, del cuerpo, de otro ser. ¿Todos copiamos, hijos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, voy a explicar esto primero. ¿Cuándo? ¿Cuándo, profe? Un nuevo ser, un nuevo ser. Voy a repetir de nuevo para los que no han copiado todavía. Repito. Sucede cuando un nuevo ser se desarrolla, de una parte, ¿Ya, hijos? Se desarrolla de una parte, del cuerpo, se desarrolla de otro ser. De una parte, del cuerpo, de otro ser. Muy bien. Entonces, explico ahorita aquí, hijos, la reproducción asexual, entonces, chicos, se da cuando no utilizamos semillas, sino que se da cuando tomamos parte de otro, de esa fruta o de ese árbol y lo podemos nosotros sembrar de nuevo. En ese caso, se da lo que es la reproducción asexual. Hay diferentes tipos de reproducción asexual. Tenemos aquí los estolones, los tubérculos, rizomas y bulbos. Estas son los tipos de reproducción asexual que nosotros podemos, perdón, la reproducción asexual que se pueden dar en lo que son las plantas. Entonces, si me lee, por favor, Justin, ve. Donde dice estolones, hijos, Justin. Sí, van copiando los demás. Donde dice estolones, Justin. Son tallos verdes que crecen horizontales. Al tener contacto con el suelo, desarrollan raíces que al enterrarse dan origen a nuevas plantas. Muy bien, gracias, mi amor. Dice que entonces, ¿de qué manera vamos a hacer los, cómo se da lo que es los estolones? En las frutillas, por ejemplo, en las fresas, en las cerezas, se da mucho este tipo de reproducción, mis amores. ¿Cómo se da? Dice que son tallos cuando yo, cuando crece un tallo de manera horizontal y que cuando tiene contacto con otras raíces, horizontal es como que si el tallo estuviera acostado hijos en la raíz. Miren aquí donde aparece, aquí en la imagen, cómo se ve que de esta, de esta planta sale otro tallo y este otro tallo produce una planta igual. Manten, mi amor. Profe. Ajá. Móntelo de aquí, ingresar a otra reunión. Fíjense que me he estado saliendo porque estaba teniendo errores con la computadora. Sí, mi amor, está bien, no hay problema. Sí, con el celular. Ok, yo igual voy a mandar después la diapositiva para que pueda copiar si no logro copiarme. Entonces, explico aquí, sigo explicando, mi amor. Dice entonces que los estolones, si ustedes se miran aquí en imagen, aquí abajo, hijos, es cuando de una planta sale un pequeño tallo y ese tallo logra crecer otra nueva planta. Miren, aquí está creciendo otra planta igual de este tallo que se da aquí. Miren, si ustedes lo fijan, ahí va el tallo que crece, sale el tallo de esta planta y vuelve a crecer otra planta de manera igual. A eso se le llama estolones y no hubo necesidad de sembrar una semilla, sino que de un mismo tallo de esta misma planta surfió este tallo. Entonces, eso es lo que son los estolones. Si me copian a hijos, por favor, me van copiando mis amores donde dice estolones. Entonces, ¿entienden cómo se da la reproducción por estolones, hijos? ¿Entendieron? Es cuando yo, cuando de una planta surge un tallo y se puede crear otra nueva planta. ¿Sí? ¿Entendimos esa parte, hijos? Sí. Muy bien. ¿Terminaron ya de copiar acá o todavía no? Bueno, cuando termine mis amistad, mis amores. ¿Ya, hijos? También esto, esto de los estolones, hijos, se puede dar, este tipo de reproducción asflexual por medio de estolones se puede dar también con las hojas. Por ejemplo, hay algunas plantas que de repente con la hoja, esa misma hoja yo la pongo en agua y esa hoja produce raíces. Por ejemplo, las violetas, las violetas se producen así. Yo vengo y quito una hoja de una violeta, de un árbol de violeta, una planta de violeta que ya está y vengo y la introduzco en agua. La pongo unos días, esa violeta produce, vuelve a producir de nuevo raíces, esa hoja y esa hoja yo la siembro y vuelve a producir o a nacer una nueva planta. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Vamos con lo que dice tubérculo. ¿Terminamos ahí, hijos? El tallito de las piñas, profe. Sí, correcto, también, muy bien. Los tubércules, si me ayuda, por favor, Brianna, mi amor, a leer. Tubérculos. Sería el segundo tipo de reproducción asexual. Ahorita. Tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva almidón. Desarrollan yemas que pueden dar origen a nuevas plantas. Como por ejemplo, tenemos las papas. Muy bien, gracias, mi amor. Entonces, los tubérculos, hijos, es otro tipo de reproducción asexual. Si ustedes se fijan, dicen que son tallos subterráneos. Todo lo que son las papas, por ejemplo, las zanahorias son tallos. Las yucas son tallos subterráneos que nosotros podemos, como se llama, que eso es lo que nosotros nos comemos, ¿verdad? Entonces, este tipo de tubérculos, si vienen, como ellos tienen sustancias nutritivas, que es el almidón, que es la sustancia que producen este tipo de tubérculos, si yo vengo y corto una papa, un pedazo de papa, y lo meto en una tierra, esa papa vuelve a germinar y vuelve a dar nuevas raíces y vuelve a crecer una nueva planta. Y así sucesivamente. No necesito, ¿cómo se llama?, tener una semilla, porque estas plantas no tienen semilla, sino que se producen de esta manera, por medio de tubérculos, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes han visto que a veces las papas, cuando en su casa compran papas, traen como, algunas papas traen como una pequeña raíz. Es por ello, porque esa raíz puede servir para poder, se quite ese pedacito de la raíz y se mete y puede surgir una nueva planta. Entonces, ese es el tipo de producción por medio de tubérculos. Vamos copiando, mis amores. ¿Ya, hijos? ¿Ya, hijos? ¿Ya terminaron todos, hijos? ¿Dónde hice tubérculos? Sí, profesor, yo fui allá. Bien, vamos entonces, mis amores, con la tercera clase de reproducción asexual, que son los rizomas. Vamos a ver de qué manera los rizomas se pueden reproducir. Si me lea, por favor, Andrés, si me ayuda a leer, amor, por favor. Tallos subterráneos horizontales no son raíces que crecen bajo la tierra, forman botes o llenas, yemas, que pueden dar lugar a plantas nuevas. Muy bien, gracias, mi amor. Entonces, dice que los rizomas son tallos, ¿verdad? Subterráneos. Que estos tallos, por ejemplo, yo tengo una planta y ese tallo yo vengo. Por ejemplo, el jengibre, hijos, es como un tallo subterráneo, que el jengibre yo vengo y un pedacito de jengibre yo lo corto de uno que yo ya tenga. Ahorita, por ejemplo, que estamos en este periodo de pandemia, el jengibre hasta caro se puso, ¿verdad? Porque antes era muy barato y ahora se puso muy caro. Pero, por ejemplo, si yo compro una raíz, como, como, pero eso no son raíz, sino que son tallos. Vengo y compro jengibre. Yo un pedazo lo puedo partir en varios pedacitos, meterlos, introducirlos en la tierra, y me va a producir más jengibre. ¿Van de mi amor? Si meto un jengibre, me va a salir un palo de jengibre. Le va a salir, no es un árbol, mi amor. El jengibre se produce por medio de tallos, de como de raíces, así como se producen los demás. Exacto. Y entonces, de esa manera, pero como les digo, tiene que ser una tierra que esté en condiciones, que tenga bastante humedad, que esté bien fértil, para que se pueda reproducir. Dígame, amor. Solo quedan diez minutos, ¿verdad? No, todavía falta. Entonces, tenemos lo que es, mis amores, entonces, el lorizoma, que es la otra forma de reproducción de asexual. Que si ustedes se fijan, de una misma planta puede surgir, de una parte de una planta puede surgir otra nueva planta igual, ¿verdad? Entonces, por eso se llama asexual. Porque no necesitamos la unión del polen como en la anterior, con lo que son las, para que se pueda producir. Sino que, de un pedazo de esa planta, de una fruta, o de un producto que nosotros tengamos, de un tipo de planta, podemos obtener otra. Cuando terminen, mis avisan, mis amores. ¿Ya? Ellos se tienen en el polen. Muy bien, mi amor. ¿Podemos continuar, hijos? ¿Los demás ya terminaron? Sí, profesor. Muy bien. Se terminamos todos. Muy bien. Vamos entonces ahora con la última, mis amores, que son los bulbos. Dice que los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas. Recordemos que las plantas, ellas producen su propio alimento, por eso almacenan ellas nutrientes. Que almacenan, dice, sustancias nutritivas de reserva que servirán para que se desarrolle una nueva plantita. Como el ajo y la cebolla son algunos ejemplos. Entonces, estos son ejemplos. Por ejemplo, también el culantro. Hijo, sí, yo vengo y compro un ramo de culantro que es el que usamos en casa para cocinar nuestras mamás. Y le quitan las hojitas para poderle echar a la comida. Y esa pequeña raíz que queda, si vienen y la vuelven a sembrar, se vuelve a producir más culantro. Entonces, eso se llama, ese tipo de reproducción, cuando se da por medio de hojas, se llama bulbos. Hacemos los dibujos, profe. Los dibujitos, si los pueden hacer, mis amores, o si no, igual yo les voy a enviar la diapositiva para que lo puedan imprimir. Sí, pero que lo pueda hacer, lo puede ir haciendo, mi amor. O sea, no puede enviar la imagen. Te copé ahorita. Entonces, y hay otras muchas más, hijas, formas de reproducción sexual, pero estas son las más comunes. Las que nosotros podemos utilizar incluso en nuestras casas para poder, por ejemplo, ahorita que casi no podemos salir o por la situación de pandemia, si tenemos en nuestra casa un pedazo de terreno, un pedazo de tierra donde podamos hacerlo, ustedes pueden, pueden, como se llama, probar, realizar este tipo de sembrar plantas de esta manera y van a ver cómo se van a reproducir, ¿verdad? Que son más fáciles de reproducir. Claro que tienen que llevar un cuidado también especial. Como les digo, la tierra tiene que estar en óptimas condiciones, ¿verdad? No es que voy a hacer una tierra que ya esté, o un pedazo de tierra donde no, que no esté bien nutrida, que no exista humildad, que no se dé mucho el sol, sino que tiene que estar muy nutrida y muy, para que exista mucha humildad y se pueda desarrollar. Entonces, la diferencia, hijos, entre la reproducción asexual, es que la reproducción asexual, sí necesitamos sembrar, ¿verdad?, la semilla para que se pueda reproducir una nueva planta. Se necesita hacer la fecundación de la flor con la semilla. ¿Qué es la reproducción asexual? No, con la reproducción asexual, con el pedazo que nosotros utilicemos de esa planta, nosotros vamos a poder, o se va a poder, cambiar de nuevo una nueva plantilla. ¿Terminaron, hijos? Sí, pero, sí, profe. Aquí, miren, mis amores, aquí en la última diapositiva, ahí aparecen los dibujos que ustedes los van a poder, se las pueden imprimir, ¿verdad?, donde aparecen los de la reproducción asexual y de la reproducción sexual. No, mi amor, esta es, para que se las puedan imprimir después, o sea, para que las peguen en el cuaderno. Voy a, sí, vuelvo a poner la primera, la que estaba anteriormente, para los que no han terminado de copiar. ¿Terminaron ahí, mis amores? No, por favor, esa hay que apagar en el cuaderno. Sí, mi amor, tienen que pegarla después en su cuaderno, o dibujarla. La pueden pegar o la pueden dibujar. Y de tareita, se va a quedar en la plataforma, yo voy a subir la tarea, que es lo que tienen que hacer. Opa, yo sí tengo. Ajá, muy bien. ¿Ya, mis amores? Voy a hacer los dibujos, voy a hacer los dibujos. ¿Terminaron todos ahí, hijas? Bien, ya, mis amores. Escribimos ahí ahora ejercicio. ¿Ya puedo quitar la diapositiva? Bien. Entonces, vamos a escribir ejercicio. Lo vamos a ir escribiendo en el cuaderno. Ay, no, ejercicio. Ejercicio. En su cuaderno. ¿Ya? Bien. Escriba. Voy a ir escribiendo aquí en la pizarra, pero me lo voy pintando porque ya va a terminar la clase, si no, no va a dar tiempo de terminar. Escriba. Escriba. Repito. Ejercicio. Escriba. Escriba. de reproducción. De reproducción. Repito. Escriba S, una S, miren, una S de SACO. Si se trata de reproducción sexual. Una S si se trata de reproducción sexual. Ahí les estoy escribiendo en la pizarra. Y a. Y a. Si es. Asexual. Y a si es asexual. Junto y aparte, vamos a escribir la primera. Número uno. Un agricultor. Un agricultor. Un agricultor. Un agricultor en tierra. Una papa. Vamos a hacer un cuadrito aquí para escribir la ley. Dice la primera. Un agricultor entierra una papa. Qué tipo de reproducción sería, hijo, reproducción asexual o reproducción sexual. Vamos a ver. Asexual. Asexual. Muy bien. Va a escribir la letra A dentro del cuadrito. Miren. Número dos. Un agricultor. Un agricultor. Siembra. Una semilla de arricol. Mamá, tú algo. Dale, yo para tu ojo. Mamá. Paguen sus micrófonos, hijos. Miren. La segunda dice. Un agricultor siembra una semilla de frijol. ¿Qué sería? Sexual o asexual. Si utilizamos. Sexual. Sexual. Muy bien. Gente. Entonces, va a escribir una S porque estamos utilizando una semilla. Están en su casa, profe. No, mi amor. Estoy aquí. ¿Ya? ¿Copiaron ahí? La número tres. Un agricultor. Un agricultor. Un agricultor. Un agricultor. Un agricultor. ¿Qué va a hacer de esas preguntas? Solo tres, mi amor. De olivos. Ah, bueno. Hola, niños. Repito. Dice. Un agricultor planta varias estacas de olivos. Si son estacas que van a meter a la tierra, ¿qué sería? ¿Sexual o asexual? Sexual. Gente asexual. Porque está utilizando una parte de esa planta para que se produzcan otras. Entonces, veo que bien entendieron el tema. Entonces, cuando son semillas, hijos, que vamos a producir, que vamos a necesitar, entonces va a ser una reproducción sexual. Y cuando no son semillas, cuando necesitamos la parte de esa planta para que se produzca otra, entonces va a ser una reproducción asexual. ¿Ya? ¿Ya? Ya, profe. ¿Les doy los hijos? Sí. Sí. Les doy instrucción de lo que vamos a hacer. Ahí en la diapositiva, les voy a mandar hoy a sus papás, hijos, la… Les voy a mandar a sus papás la… las agendas el día de hoy, ahí en el mismo formato va a ir todas las agendas la de matemáticas, la de naturales y la de cívica hoy van a hacer una tareita, ahí va a estar en la plataforma y ahí dice en la agenda cuál es la tareita que van a hacer explico, no me van a no le van a tomar fotos a todo lo que copiamos ahorita solamente a lo que diga la tarea la tarea dice que van a dibujar o pegar una planta con sus partes solamente a lo que diga la tarea es que le van a tomar la foto y le van a subir a la plataforma lo que copiamos ahorita no, ese es el contenido, igual yo voy a mandarles también la diapositiva del contenido que miramos hoy, del tema que miramos hoy por si alguien se quedó o por si alguien no logró copiar en la última página de la diapositiva, ahí les aparecen unos tipos de reproducción imágenes de reproducción sexual y asexual esas las van a dibujar en su cuadernito o las van a pegar como ustedes gusten si me las dibuja tiene que colorearme verdad, no me va a estar no me va a dibujar y no me va a colorear y si las imprimen pues solo las recorta y las pega ¿entienden lo que van a hacer hijos? sí, profesor muy bien voy a empezar a pasar lista empiezo a pasar lista muy bien Alejandra, Paola Ashley Ashley está Brianna aunque Ashley estuvo la primera Danesi presente profe Graciela presente profe Ensi Linda Estrella presente Natalia presente Andrés presente profe Ryan presente profe Bayron presente Christopher presente profe Manuel Sebastián Norman Norman Emanuel presente Olvin presente muy bien Oscar presente Samuel presente Justin presente muy bien bien mis amores entonces entendimos lo que vamos a hacer ¿verdad hijos? ¿tienen alguna duda? ¿alguien no entendió el tema? ¿alguien tiene alguna duda? Nadie todos entendieron el tema quedaron claros con el tema hijos profe profe mande mande mi amor profe sí mande la diapositiva sí voy a mandarles ahorita les voy a mandar la diapositiva y les voy a mandar las agendas pongan atención pongan atención las agendas se las van a imprimir y las van a pegar cada agenda en su cuaderno la agenda de matemáticas en su cuaderno de matemáticas la de naturales en naturales y la de cívica en su cuaderno de cívica para que ustedes sepan y no anden perdidos que no sabemos cuál es la tarea o que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer yo en la plataforma ya voy a subir lo que es la tarea que les toca ahorita qué es lo que tienen que hacer para cuando les suban hijos la tarea díganle a su mamá o a su papá o a la persona que les ayude a subirla que tienen que subírsela donde aparece la asignación porque si me la suben en el muro yo no les puedo calificar tienen que ir a buscar donde yo escribí la asignación donde dice cuál es la tarea ahí meterse para ahí poderla subir y yo les pueda calificar hay algunos que no les mandé nota la calificación solo les revisé porque la escribieron en el muro la subieron al muro la tarea en el muro no se sube la tarea se sube al lugar donde yo indico donde está que yo subo la tarea ahí donde tienen que meterse mamá y papá para que les puedan subir la tarea ¿entienden hijos? díganle a su mami a su papi que no es en el muro que la mera tienen que subir y que tienen que convertir a PDF las imágenes antes de poderlas subir porque si no me las suben convertidas a PDF no me abre el documento entonces yo no puedo ver las imágenes no les puedo revisar entonces hay varios que algunos que así están que manden dice que yo quería saber sobre la tarea de matemáticas porque no sé cuándo subirla es que matemáticas ya pasó más bien el tiempo ya tuvo que haberla subido porque matemáticas ya más bien pasó el tiempo de la prueba de diagnóstica y la tarea de este de este le iba a avisar cuando la íbamos a subir sí pero es que no es ahorita porque no hemos terminado el tema cuando terminemos de dar el tema yo pensé que me hablaba de la prueba de diagnóstica la que el tema que miramos esta semana todavía no hemos subido la tarea hasta la próxima semana yo les voy a decir porque no hemos terminado el tema cuando terminamos de ver el tema vamos a subir las tareas que yo les voy a indicar ¿entienden? 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 muy bien muy bien mis amores los quiero mucho portéseme bien buen provecho que terminen de tener un bonito día los vemos los vemos en la clase cívica no 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 ¡Gracias!